miren 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 qué lindas langostas así es como mantengo yo mi langostas vivas por mucho tiempo quieres aprender cómo te gustaría tener tu casa langostas igual que yo vivas por largo tiempo mira este vídeo chequea lo que te va a gustar hola hola qué tal mi gente yo soy el primo beto y andamos por acá miren andamos debajo de un gran puente aquí en massachusetts pero vamos a sacar una poquita de agua porque quiero preparar quería la tienda comprar unas langostas vivas ahí se me fue el plástico y necesito hacer unas tres langostas al horno lo vamos a hacer déjenme aquí rapidito que se me cayó el resto del agua de gas a secarlo vine a recoger agua aquí mi gente para allá en un galoncito miren y mis guantecitos para cuidarnos del coronavirus salimos a coger un poquito de agua aquí del mar y este voy a llenar estos dos porque quiero conservar las langostas vivas por un buen tiempo la voy a meter a mi pecera y necesito agua salada entonces vine a recoger agua salada para tenerlas en mi pecera tengo ya la persona está a la mitad de agua y yo creo que con dos que llene también voy a llenar este traste tiene un poquito de agua dulce que no quiero que esté muy muy salada voy a llenar esta también para aquí aquí transportar las langostas que me den para conservar las vivas por un buen rato este va a ser el balde y nos vamos a la tienda de los chinos a comprar las langostas fresquecitas entonces tapamos para que no se me haga reguero en el carro y nos vamos para allá mi gente nos vamos por la tienda de los chinos miren aquí todavía el machazo está un poquito fresco no se puede ir a pescar todavía por eso no he subido vídeos de pescado pero miren ahí les doy una vista rápida de cómo está ya se está poniendo bueno todavía no está bien bien pero ya se está poniendo a bueno aquí en Massachusetts para venir a pescar miren ahí están esos barquitos parados pues nos vamos para allá mi gente me llevo mi agüita nos vemos en la tienda bueno mi gente ya llegamos a la tienda vamos a ver los mariscos riquísimos que hay aquí vamos para adentro bueno ustedes ya conocen esta tienda uy 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 que ricura mi gente aquí venden un marisco delicioso fresquecito por eso es que me gusta venir ya saben esta tendita de los chinos los chinos siempre tienen mariscos frescos miren vamos a ir hasta la pescadería que ya se mira al fondo miren ahí 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 está mira lo que yo ando buscando ahí está lo que yo ando buscando miren aquí están todas las conchas todos los ostiones el caracol patemula de todo aquí están los los cangrejos miren y aquí están lo que estamos buscando las langostitas miren qué rica mi gente vivas fresquecitas fuertes miren hasta patalea miren vamos a ocupar dos o tres langostista de estas vamos a decirle al señor que no las empaque para llevaron las 12.99 la libra quiere decir que una me va a salir más o menos en 25 dolaritos barata barata no está tan cara bueno gracias mi gente vamos a ver vamos a pagar vamos a pagar ahora iba a llevar verduras pero yo tengo todas las verduras vamos a pagar para irnos rapidito a hacer lo que tenemos que hacer miren gracias aquí estamos pagando todo bien gracias gracias nos vemos bueno ya tengo todo nos fuimos mi gente nos fuimos vámonos 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 aquí está vamos vamos a tratar de de llegar rápido a la casa para que no se me mueran las langostas y tratar de mantenerlas vivas yo traigo un balde ahí donde las traigo con oxígeno tú las puede llevar sin oxígeno pero es mejor así porque así te aseguro que te van a llegar bueno nos vemos en la casa miente ya a echar las langostas a la pecera que esta es la pecera que vamos que yo limpie con el agua de mar que fui recogida aquí la eche ya la llene ya la pecera ya la ciclé ya está ciclada ya puede mantener langostas vivas por un tiempo no sé cuánto tiempo las pueda tener vivas ahí está miren tienen un buen filtro tengo un buen filtro que me compré en especial 200 dolaritos muy bueno muy bonito el filtro y muy bueno bueno con este filtro yo me estoy confiando de que me va a mantener las langostas vidas por un buen tiempo claro hay que darles comida miren por aquí echa la agüita circulando el agua que siempre hay oxígeno porque las langostas exigen mucho oxígeno para estar vivas entonces el agua tiene que estar helada le quitamos el calentón nada de agua caliente las langostas de este tipo de langostas tienen un agua helada un un tipo de agua helada tiene que estar así así les gusta si es su ambiente normal entonces aquí están las langostas miren que trajimos yo las traigo con un motorcito con oxígeno si tú duras menos de media hora para llegar a tu casa unos 20 minutos 15 dale sin oxígeno las langostas van a llegar vivas ahora tiene que ser agua de sal la que tenga adentro del balde no te puede ser agua dulce agua de sal de agua dulce se van a morir entonces agua agua dulce agua sal perdón y te la trae y ellas llegan vivitas y coleando ahora si tú les dejas un oxígeno así como esa pompita bueno dura más duran duran más tiempo ahí adentro vamos a echarlas a la pecera vienen qué bonitas miren qué bellas están miren preciosas esta langostita bellas de ella vamos a ver vamos a echar la langosta vamos mi amor para adentro para adentro ay 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 esta langostita van a ser con el propósito ya saben de hacer un cevichito o hacerlas al horno como les dije ahí está miren qué bonita clarita está el agua ya se limpió estaba media sucia porque cuando tú recién haces todo el agua se ve como un poco como nublada así como que hay brisa adentro la neve de la nevera adentro de la pecera y miren ahora está limpiecita vamos a echar la otra ven 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 aquí también compré unos unos cangrejos ahí están vivos los voy a poner en la pecera para mantenerlos vivos unos dos o tres días y luego comérnoslos en agua y sal riquísimas esas jaivas mi gente miren vamos a meter la segunda miren qué bella miren ay 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 qué linda miren grande que está esta langosta bueno mi gente aquí lo vamos a tener miren miren qué bonita se ve qué bellas son miren yo les voy a poner otras escenas le grabé dos veces las escenas para que vean dos diferentes tomas cuando las estaba echando miren qué preciosas veía la langosta bueno esta langosta ya les dije es con el propósito de mantenerlas a ver cuánto tiempo la langostras pueden vivir vivas dentro de mi pecera vamos a ver yo les voy a estar informando mientras pase el tiempo cuánto tiempo ellas están viviendo y qué tan fuerte están qué tipo de comidas que ellas comen me han dicho que comen pollo un poquito de hígado y se lo comen y las pueden mantener vivas por mucho tiempo no sé qué tanto tiempo la verdad no no he sabido no vi ni un documental ni un tutorial nada de las langostas de tamaño cuánto tiempo puedan vivir vivas en una pecera pero teniendo un ambiente saludable como en el mar así parecido pues te pueden durar bastante tiempo vivas las langostas es un animalito muy bonito miren qué bello miren precioso esta langostas tan fuerte me trataron de morder con las pinzas pero ahí están miren miren qué bellas bonitas ojalá y me duren un buen tiempo entonces yo después de este vídeo voy a subir voy a hacer el vídeo de un ceviche de langosta y un ceviche de camarón vamos a ver cuáles de los dos ceviches está más delicioso voy a tratar de darle a gente si no hay quien quien lo pueda probar pues yo mismo lo probaré y yo les digo que cuál es el más delicioso de los dos ceviches si el de langosta o el de camarón miren qué bonita qué bonita toma es también me encantan a mí los animales por eso es que yo tengo esta pecera siempre ahí para hacer cosas de este tipo y también hay mucha gente que no tiene la oportunidad de tener así la pecera una pecera así y mantener esos animalitos por aquí vivos y observándolos porque a mí me gustan mucho las cosas marinas y también como alimentos deliciosos son bueno ahí están las langostitas bien bonitas hay que mantenerlas vivas ya tienen su temperatura tienen su filtro tienen todo ahí mi gente miren listo ya saben mi gente miren qué bellas y me gusta me gusta espero que les haya gustado el vídeo de las langostas en mi pecera cómo ponerlas cómo fue el proceso fui por el agua y todo eso mi gente miren aquí ya está ya estas tomas ya se las se las estoy haciendo con la gopro para pero el agua está un poquito turbia y después se las voy a poner bien en cuando ya esté más clara el agua aquí porque esta langosta se empezaron a mover toda la arena y que se limpia y que se limpia mejor miren qué linda imagen miren bueno ahí están esas langostitas bellas mi gente si quieres que te sigan llegando o vídeos así o si te gustan este tipo de vídeos deja un comentario ahí en la cajita abajo deja tu comentario si te gustan para hacer vídeos así también de comida de pesca de todo y dale un like ya saben que los likes son el alimento nosotros y nos estamos viendo ojalá les guste este vídeo es sólo este vídeo es para tener como les dije langostas en mi pecera para para tener las fracasitas para cuando vaya a hacer un me dan pena pero hay que comer hay que comer en esta cuarentena entonces para hacer unos ricos alimentos vamos a ver y vamos a hacer es un test es una prueba vamos a ver cuánto me duran esta langostita de aquí y vamos a probar el servicio de langosta y el servicio de camarón bueno mi gente está dejen su comentario darle un like y ya saben activen la campanita porque youtube desactivó muchas campanitas porque hizo un cambio de la plataforma y se desactivaron muchas campanitas activen la para que les lleguen más los 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 vídeos bueno mi gente ya saben nos estamos viendo muchas gracias por todo y ya les dije va ya casi estamos por salir para afuera estar pescando que se que dejen ya la cuarentena la liberen y nosotros poder y salir afuera un poquito con mucho cuidado espero que se estén cuidando en su casita y nos estamos viendo los dejo con estas hermosas imágenes de mis langostas mi gente bueno ya saben bye bye se les quiere nos estamos viendo y